Fórmula polinómica propuesta para la actualización de tarifas de transporte urbano. Según criterio de la Secretaría de Transporte de la Nación, año 2009. Tarifa 20% combustible, más 43,40% humano de obra, más 21,70% vehículo, más 14,90% varios. Costos relevantes. Representan entre el 80 al 90% de los costos. A. Combustible. B. Valor del vehículo. Incluye amortizaciones, preparaciones y repuestos neumáticos, patentes y seguros. C. Salarios. D. Varios. Incluye inmuebles, máquinas, herramientas, tasas municipales, costo, capital y partidos. Combustible. Precio gasoil, ultraempeje. Mano de obra, salario conductor, puerta distancia, convenio UTA. Vehículo. Precio dólar, vendedor, Banco Nacional Argentina. Varios IPC, índice de precios al consumidor, INDEC. Fórmula polinómica de referencia. Valor tarifa, 0,120, gasoil, ultra, sobre gasoil, ultra, ¿o? El mes actual con respecto a la variación. El mes actual con respecto al mes anterior. Bien. Cuenta variación. Más 0,434, salario básico inicial, salario básico, mes de referencia. Más 0,217, dólar inicial, dólar sobre dólar, mes de referencia. Más 0,149, variación del índice de precios de consumidor. Más 0,435, salario básico inicial, salario básico inicial, salario básico inicial, salario básico inicial, salario básico, mes de referencia. ¿Cuál es la posibilidad? No he escuchado la moción. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Qué? ¿La moción que acaba de presentar? Fundelar, fundelar. ¿Qué está fundado? ¿Qué está fundado? No le he dado la palabra, consejal. Vamos a votar, después usted estará invitado a votar. Vamos a rechazar la fórmula del ridículo y vamos a votar la fórmula polinómica. Bien, entonces, ¿hay acuerdo para que? ¿Vamos a votar por la negativa? Bien, entonces, no hay lugar en la propuesta formulada por el concejal Marquini. Voy a insistir, entonces, en la votación del proyecto conforme el despacho que ha sido leído por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, con el voto de las cosecales, Bernas, Estefanía, Auti, Filippi y Sepi Bacar, el mío por la negativa, las cosecales, Rojas, Castillo y Teorrión, Román. Queda aprobado por simple mayoría. Gracias.